Estornudos, congestión, ojos llorosos, esos pueden ser solo algunos de los síntomas de un cuadro de rinitis alérgica, más conocida como alergia de primavera. El 30% de los chilenos la padece, EMA es una de ellos. La encontramos saliendo del CESFAM, precisamente retirando los medicamentos para controlar los malestares que llegan con septiembre. Se me ha calmado con la loretidina y clorofenamina que me han dado nada más. Las alergias se dividen en nasales y respiratorias. Las últimas provocan un asma bronquial que requiere tratamiento todo el año. No hay que subestimarlas porque son consecuencia de varios sucesos que se producen dentro del sistema inmunológico y que afectan diversos órganos y sistemas. Un examen permite determinar su origen para optimizar el tratamiento. Un examen muy sencillo, es un test cutáneo, muy simple, que se hace en muchas partes y que le permite dar información respecto de la efectividad, si es alérgico o no, la cuantía de la alergia y también le permite tomar medidas terapéuticas efectivas y con seguridad. La recomendación siempre es asistir a un especialista, aunque en internet también hay algunos sitios con información de calidad. Uno de ellos es el portal www.polenes.cl. Cuenta con el respaldo de la Sociedad Chilena de Alergias e Inmunología y permite desarrollar una encuesta en línea para entregar algunas orientaciones de si se padece o no la enfermedad, en ningún caso incentivando la automedicación por los riesgos que puede causar. La automedicación, lo único que puede hacer es tomar medicamentos de forma errada, mal dosificado, con efectos adversos que siempre tienen los medicamentos mal dosificados, y estar tratando algo que usted cree que es A y que al final resulta Z. Y es que sin medicamentos parece insoportable tolerar la alergia de primavera, así lo corroboran Cecilia y Gloria, ambas tienen hijos en tratamiento para apaciguar los síntomas. Es muy complicado porque el polen de los árboles les hace súper mal, les da renitis, conjuntivitis y les cuesta mucho respirar. Y ellos tienen que tratarse con medicamentos, con jarabes, con inhaladores. Tiempo de la primavera, ella empieza con estos nudos, comezón de ojo y se le aprieta el pecho porque también es asmática. La inmunoterapia es uno de los tratamientos de la enfermedad, aunque en algunos pacientes ha tenido buenos resultados, no siempre se recomienda por el riesgo de los efectos secundarios. Un tratamiento que se llama inmunoterapia, que uno puede desensibilizar a una persona, pero para eso hay que ser alérgico a una sola cosa, y uno desensibiliza a esa persona respecto de un solo elemento alérgico. Eso es bastante poco frecuente, uno habitualmente es alérgico a varias cosas, entonces uno no puede desensibilizar a muchas. Aunque es complicado evitar las alergias primaverales por los altos niveles de polinización, hay algunas recomendaciones que permiten disminuir los malestares. Por ejemplo, evitar la actividad física durante la mañana por el exceso de polen, no acercarse al césped recién cortado y usar lentes de sol para evitar irritaciones. Y atención los seguidores de la medicina natural, porque no está científicamente comprobado que esos productos tengan efectos positivos en la salud si de curar alergias se trata. Lo que hoy día está demostrado con evidencia dura es las terapias antialérgicas y las inhalaciones de algunos tipos de medicamentos. Las terapias alternativas no están demostradas científicamente, concretamente, que sirvan. Ya lo saben, no hay que desesperarse, mejor asumir los malestares y buscar una de las salidas que ofrece la medicina.